Comenzamos haciendo mención histórica de nuestra presencia en Baracaldo y especialmente hacemos homenaje de gratitud a don Ramón Zavalo, salesiano guipuzcuano, nacido en Urnieta, fundador en Baracaldo, y a la familia Echavarri, que poniéndose en contacto con él hizo posible iniciar este proyecto. Añadimos a Juan Tierra, que es el que nos llevó de Baracaldo a Burceña. Yo no sé, no sabemos, si aquel 31 de agosto de 1987, cuando Ramón Zavalo hizo noche en el bilbaíno Colegio de los Jesuitas, convocado por el padre Gómez para empezar la presencia salesiana en Baracaldo, se imaginaba que 125 años después nos congregaríamos para celebrar este aniversario. Fue doña Luisa de Chavarri quien, junto a su hermana Joaquina, decidió elevar una iglesia en honor a San Paulino de Nola, por quien su difunto esposo tenía devoción, precisamente donde hoy está nuestro colegio, en frente de su casa, el Palacio de la Rea. Doña Luisa quería cumplir la voluntad de su esposo al dedicar una parte de su fortuna, además de en la capilla, también en la promoción de la juventud baracaldesa. Aconsejada por el padre Gómez, confesor de doña Luisa, se pensó en una escuela de oficios, algo que la congregación salesiana sin duda sabría gestionar. No sé, no sabemos, si Ramón Zavalo, aquel joven y diligente salesiano, en aquella primera reunión, sabía que estaba a punto de inaugurar una larga presencia en esta anteiglesia todavía desconocida por él. Si ahora digo, hace 15 años, a ver quién sabía lo que era un bitcóin, o era una criptomoneda, yo creo que el viernes fue la primera vez, hace 12 años, que hubo el primer movimiento de bitcoins. Hace 12 años. Estamos generando, estamos creando personas que no sabemos para qué. Entonces, igual lo más importante no es qué enseñamos, sino cómo enseñamos. Que se zambullan nuestros alumnos y nuestras alumnas en la realidad frenética de la vida. Que palpen lo que viven y lo que sienten. No sirve enseñar absolutamente nada temas ajenos a su vitalidad diaria. No sirve, no sirve si les alejamos de su realidad. Sembrar la curiosidad que posa entre las manos es el modo de conseguir unas personas a las que emana el interés por aprender. Cincelar personas creativas y que generen, y que experimenten, y que se confundan, y que se levanten, y que escarben, y escarben, y escarben. Porque es la forma de aprender. Es la forma de aprender. Nuestro carisma no es exclusivamente escolar, sino ampliamente educativo. Y como toda oferta educativa, no es neutral. Ofrece a las familias que nos confían, sus hijos e hijas, una propuesta desde el humanismo cristiano. Desde los valores del Evangelio, tal como los vivió San Juan Bosco, Santa María Mazzarello, como educadores de los jóvenes, especialmente de los más pobres, abandonados y en peligro. Y así suceden todas nuestras obras, dedicadas a la educación de la juventud, y que quieren ser y ofrecer algo más que un marco puramente escolar. Quieren ser, sí, escuela, que prepara para la vida. Pero también patio, donde jugar y hacer amigos en el tiempo libre. Y casa, donde encontrarse y sentirse acogidos. Y propuesta de iglesia, donde crecer en la fe y el sentido cristiano de la vida. Y nuestras presencias educativas en Baracaldo no son excepción. Quieren ser, como se dice de algunos clubes de fútbol, algo más que un colegio. Han sido siempre y quieren seguir siendo una propuesta integral de educación, formación y maduración para los y las jóvenes que las habitan. Permitirme un recuerdo muy especial y agradecido a todos los salesianos e hijas de María Auxiliadora que han entregado su vida en estas casas. Y a quienes hoy han cogido el testigo para continuar esta misión. Ánimo. Sigamos adelante con corazón grande y generoso. Es la invitación de María Mazzarello que, de modo especial, nos está guiando en este año de celebración del 150 aniversario de la fundación de nuestro instituto. Y de los 75 años de nuestra presencia en Baracaldo. Y es que, seguir adelante con corazón grande y generoso, ayer y hoy, solo se entiende y se hace realidad desde el caminar juntos, formando parte de una única red en sinodalidad, como comunidades educativas y familia salesiana, como miembros activos y comprometidos con la misión de la educación en la ciudad de Baracaldo y en la Iglesia Diocesana, donde Dios nos invita a trabajar siendo luz y esperanza de tantos niños, adolescentes, jóvenes y familias. La familia salesiana lleva 125 años en nuestra ciudad, formando a los baracaldeses y baracaldesas en los valores de San Juan Bosco, fundador de la congregación salesiana. De hecho, os confieso que en mi equipo hay varias personas que se han educado en la familia salesiana. Y esto no es más que un pequeño ejemplo del arraigo que tienen vuestros centros en nuestra ciudad. No en vano, hoy celebramos, como se ha dicho, nada menos que los 125 años de salesianos en Baracaldo, 80 de salesianos en Cruces y 75 de las salesianas. Sin duda, este es un gran motivo de celebración y yo diría que también de un orgullo para esta ciudad. Baracaldo forma parte de la Red de Ciudades Educadoras desde el año 2000, un título al que podemos hacer frente gracias al trabajo de los centros escolares y de la comunidad educativa de nuestra ciudad, entre ellos la familia salesiana, que está continuamente aceptando los retos y propuestas que le realizamos desde el Ayuntamiento, desde el área de Educación. Mañana celebraremos María Osiliadora, una fiesta que habéis logrado que sea un referente para los vecinos y vecinas de Baracaldo, una fiesta que se vive con ilusión y con devoción. Dos objetivos que hemos compartido en la ciudad con los y las salesianas y que se unen a valores como el respeto, la ilusión, la responsabilidad, la solidaridad, la corresponsabilidad, el compromiso y la actitud de mejora continua. Baracaldo está afrontando su segunda gran transformación que sobre todo es social. En ese sentido, seguimos necesitando la labor de los salesianos y salesianas en nuestra ciudad, ayudándonos a formar a personas con esos valores tan necesarios en nuestra sociedad, tan necesarios en el Baracaldo que estamos construyendo juntas y juntos. Un Baracaldo respetuoso, amable y sostenible. Por eso hoy no solo quiero felicitaros por estos 125, 80 y 75 años de historia en nuestra ciudad, sino que quiero también desearos una larga vida con las aulas llenas, un futuro largo en nuestra ciudad formando a los baracaldeses y baracaldesas del mañana. Así que, en el nombre de esta ciudad, y si me lo permitís, en el mío propio, soy Orionac Etaurrera.